Tú escuchas... Candelazos Tropicales ¡Negro, negro! Ven a mí, mi negro ¡Negro, negro! Ven a mí, mi negro Con el sonar de tambores Bailaremos cumbia Y vendrán los rones Bailaremos cumbia Bailaremos cumbia Y vendrán los rones ¡Ándale! ¡Cabachoso! Tú escuchas... Candelazos Tropicales ¡Baila, baila, negrito, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! Tú escuchas... Candelazos Tropicales Negro, negro, ven que yo te espero Negro, negro, ven que yo te espero Pa' bailar la cumbia, porque yo te quiero Pa' bailar la cumbia, porque yo te quiero Con el sonar de tambores Tú escuchas Candelazos Trópica Y vendrán los rones Bailaremos cumbia Bailaremos cumbia Y vendrán los rones Tú escuchas Candelazos Trópica Tú escuchas Candelazos Tropicales Ándale, negro, ándale, ándale Cumbia, cumbia Tú escuchas Candelazos Tropicales Díazos Díazos No 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 No